¡Hola! ¿Cómo están? Me encanta saludarlos por aquí. Me han pedido mucho looks casuales, estoy de acuerdo con ustedes. Yo también corro todo el día, ando de arriba abajo. A veces me toca ser niñera de mis sobrinas y sí necesito algo cómodo, pero cool. No hay pretexto hoy por hoy para irte toda así fachosa, sin cuidar los detalles. Puedes irte literal con unos jeans, una camiseta así estampada, alguna chamarrita y zapatos bajos y verte demasiado guapa. Les voy a enseñar cómo en la selección del día. Ahora sí les voy a enseñar este look casual. Primero la camiseta porque es mi favorita. Me la han visto hasta en la sopa, pero es que la amo. Amo a los ponis, me encanta que es como tie-dye, está como toda deslavada. Estos son mis colores favoritos, el morado y el rosa definitivamente. Es como flojita, la puedes usar con pants, con jeans o con lo que quieras. Encima me voy a poner una chamarra, te la puedes poner o en los hombros o puesta, como quieras, tal cual. Se ve súper cool, agregar una capa más hace que se vea más pensado el outfit. A veces ni la usas, pero se ve cool. Me gusta que está como rota por todos lados, el color es rosa clarito, los pasteles vienen muchísimo para la temporada de calor. Jeans, estos son mis favoritos. Yo sé que los ven por todos lados, pero hay con unos jeans con los que te sientes cómoda, guapa, cool y que además están flojitos y ricos, pues estos son los míos, ¿no? Son mis jeans, pijama, pero los amo con todo mi corazón, me encanta el detalle de los flecos. El corte no es tan acinturado, es como mom fit, como que ni cadera ni cintura. Zapatitos, me gustan estos que son como mocasines, bastante masculinos podríamos decirlo, pero al ser rosa se ven coquetos, se ven femeninos. Y la bolsa está muy pesada, traigo muchas cosas, pero me encanta porque la puedes usar así como crossbody, que se ve súper bien. Los flequitos son una tendencia que ya no se va a ir, llegó para quedarse y te caen muchísimas cosas. Si yo les enseñara, siempre agrego unos lentes, pero eso lo hago en el último momento, van a ver los que escogí. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve todo puesto. ¡Súper padre, súper fácil! Seguramente tienen por ahí una camiseta que aman y adoran, como yo esa que vieron. Unos jeans, sus favoritos, hoy por hoy hay muchos cortes, mom fit, acampanados, los baggies que son como pata de elefante, hay muchas opciones. La que les favorezca es la que tienen que usar. Agreguen una chamarrita, un saquito, para que se vea como que lo pensaron un poquito más. Zapatos bajos, los que quieran, tenis, flats, chanclitas, sandalias, lo que sea, y ya están listas. Espero que les haya gustado mucho, déjenme todos sus comentarios, voy a seguir haciendo todo lo que me piden. Así que, inspirense y pónganme todo lo que quieran que hagamos por acá, ¿ok? Les mando muchos besos. ¡Chao!